Para el siguiente ejercicio en el cual voy a estar trabajando sobre un fotomontaje voy a empezar trabajando con metraje extraído de la web de hollywoodcamerawork.com Dentro de esta página voy a encontrar una parte de descargas donde voy a encontrar green screen plates voy a encontrar platos de croma verde y dentro de platos de croma verde en este caso para este ejemplo tengo el F15 Flyover donde lo que voy a hacer es trabajar sobre esta toma en la que voy a poder componer un avión encima de este croma. En este caso cuento con un main HD plate, cuento con un metraje en HD y tengo una serie de capas de océano, de nubes, de caza F15, el cristal, el cristal mate, el frontmate y así. Pero la cuestión es que todos estos elementos ya nos vienen predeterminados y yo quiero mostrar como hacer un fotomontaje paso a paso y desde el principio. Por tanto he descargado únicamente el main HD plate, lo tengo aquí en el escritorio, lo voy a descomprimir y al descomprimirlo vamos a ver como se crea una carpeta y dentro de esta carpeta tengo una secuencia de imágenes donde dentro de estas imágenes tengo una serie de imágenes en croma vamos a verlas por ejemplo y en estas imágenes en croma lo que tenemos es una fotografía de una persona en un plato de croma vamos a ver, voy a cargar todo esto junto dentro del preview, dentro de esta herramienta de previsualización vamos a verlo todo vamos a verlo vale, vamos a coger esto aquí está lo ponemos dentro de la previsualización y vamos allá bueno, si no, lo que voy a hacer directamente es coger alguno de estos fotogramas vamos a verlo en tamaño grande y así finalmente obtenemos ese mismo efecto de previsualización no quiero un fotograma tan cercano como este quiero un fotograma algo más lejano como por ejemplo este fotograma de aquí así que una vez que tengo digamos este fotograma lo que haré, por ejemplo me he decidido por este lo que haré es simplemente opa, no quería cerrar esto lo que haré es simplemente abrirlo dentro de Photoshop así que tengo ese fotograma tengo Photoshop abierto así que voy a pinchar y arrastrar el fotograma tengo el 160 dentro de Photoshop vamos a pantalla completa a maximizar todo lo que podamos y en este caso observamos como partimos de una imagen de la cual yo ahora mismo no sé no estoy viendo cuál es la resolución así que para ver la resolución simplemente lo que voy a hacer es me voy a imagen me voy a tamaño de imagen y veo que esta imagen está hecha a 1280 1280 por 1080 píxeles es una resolución rara sobre todo porque corresponde a las un poco la mezcla de las dos resoluciones de alta definición para vídeo que es, si quieres te las voy a apuntar aquí que es o bien 1280 por 720 para el medio HD HD Ready, digamos por decirlo de alguna manera y 1920 por 1080 para Full HD entonces, si te fijas verás que tengo 1280 en anchura pero tengo 1080 en altura es como una mezcla de las dos resoluciones además, tengo como podrás ver que si te fijas, pues la chica y todo lo que hay dentro de esta imagen está como estirado entonces, lo primero que voy a hacer es desbloquear este candado y voy a hacer que la imagen esté a 1920 por 1080 es decir, a la resolución completa de HD pulso OK y como ahora vas a poder ver en la pantalla pues la imagen queda completamente ampliada y si te fijas incluso en lo que sería pues la proporción de la cabeza o la proporción del cuerpo o la proporción de los brazos pues ahora está bastante, bastante mejor proporcionada bien, tengo esta capa por tanto, de fondo y ahora lo que quiero hacer es crearme un duplicado duplico capa y voy a llamar a esta capa pues persona con esta capa de persona lo que quiero hacer es crear en primer lugar una máscara voy a ocultar la capa cero de hecho me voy a crear una capa llamada material de reserva originales y voy a poner la capa cero ahí dentro simplemente para tener una copia de seguridad del metraje original y ahora con mucho cuidado lo primero que voy a hacer es eliminar el verde y aquellos elementos que no me sirven como por ejemplo los auriculares la televisión con el carril de traveling lo que sea bueno vamos a por el verde vamos a por lo que sería el el croma verde tengo una tolerancia de 1 me lo he dejado probablemente de ejercicios anteriores así que voy a poner una tolerancia de 16 voy a decir contiguo no y bueno vemos como ahí podemos empezar a quitar ciertos colores ponemos por ejemplo 32 vale y ahí por ejemplo lo vamos a tener así que empezamos a quitar empezamos a quitar empezamos a quitar y en definitiva como podemos ver pues lo que vamos haciendo es eliminar eliminar ciertas partes de la imagen bueno una vez que tenemos esto digamos tenemos suficiente esa parte de ahí abajo realmente me da igual pues puedo acabar esta primera parte eliminando con la goma todos aquellos elementos que no me valen y no hace falta ni que los haga mediante varita mágica sino simplemente evidentemente estos elementos pues con una simple pasada de goma eso sí una vez que he quitado el vamos a verlo aquí ahora una vez que he quitado el verde pues me sirven en cuanto a esta parte de aquí abajo es que ni siquiera me preocupo por estos píxeles ahora veremos por qué pues porque lo que voy a hacer es introducir por aquí un avión otra cosa que quiero hacer es una de esas operaciones que no están dentro de no están dentro de las capas de ajuste como es el reemplazar color quiero quitar este verde voy a duplicar la capa command j o control j déjame que ponga esta copia en el material originales por si acaso siempre para tener la posibilidad de volver atrás y bueno lo que voy a hacer en este caso es intentar quitar esta contaminación de verde ese verde que inevitablemente cuando se grabara un croma pues es un poco inevitable así que me voy a imagen me voy a ajustes me voy a ir a ecualizar no command z se me ha ido ajustes y reemplazar color bien así que le digo quiero coger este verde este verde de aquí y quizás un poquito más de verde y lo quiero desaturar así que lo desaturo ahí lo tenemos quizás un poquito más de verde por aquí ahí está y ahora lo que tenemos que hacer evidentemente es jugar jugar un poco con la desaturación esto era antes esto es después para quitarle saturación pero sin machacar demasiado la imagen quito un poco de saturación aumento un poquito la luminosidad porque ya has visto que si no se oscurece demasiado insisto esto era antes esto es después y fíjate como desaparece esa contaminación de verde que había sobre la persona bueno ya tengo por aquí la persona aislada así que lo que quiero hacer ahora es seleccionar una imagen de un caza de un F-15 o en definitiva de cualquier tipo de avión para poderlo aplicar a este ejercicio a la persona con la que estamos trabajando por cierto que sería un buen momento para guardar y lo que voy a hacer por tanto es en proyectos de diseño gráfico en Photoshop vamos a hacer una carpeta nueva foto montaje avión y dentro de foto montaje avión pues guardo esto como avión tengo por aquí esto y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner algo de fondo tenemos el frente aislado vamos a por el fondo así que nos vamos a por el fondo voy a abrir en este caso un navegador de web voy a abrir Chrome vamos a borrar esto y vamos en este caso a Google y vamos en este caso a buscar algo así como F15 vamos a buscar una imagen de un avión por supuesto vamos a buscar una imagen de un avión cuya perspectiva coincida con la perspectiva de esta imagen puedo buscar un F15 y puedo buscar realmente cualquier tipo de avión lo que me importa eso sí es la perspectiva herramientas de búsqueda tamaño grande y como digo vamos a buscar una perspectiva parecida a la que tengo en la imagen por ejemplo ahí me empezaría a gustar vamos a verlo esta imagen también me podría empezar a servir vamos a seleccionar esta imagen vamos a ir seleccionando esta y en definitiva ahora luego elegimos esta quizás también me podría servir pero es pequeña esta está cortada y de hecho quiero una imagen si es posible sobre fondo azul para luego poder realizar un recorte y poner un fondo personalizado bien vamos a avión caza a realizar diferentes tipos de búsqueda por ejemplo por ejemplo una pena que esa imagen sea pequeña porque estaría bastante bien pero como puedes ver podemos buscar de hecho incluso con los filtros de Google podemos decir exactamente qué resolución de imagen es la que estamos buscando hasta el punto de que pues fijémonos que aparece esta que de hecho nos serviría bastante para el tipo de ejercicio que quiero realizar así que bueno vamos a verla una pena que no tenga el fondo azul una pena como ya digo que no tenga el fondo azul porque me vendría bien para luego hacer la separación lo más fácilmente posible con respecto al fondo esta imagen también me podría venir bien quizás demasiado elevada así que bueno vamos a por la primera por ejemplo y realizamos una primera prueba de fotocomposición así que en definitiva como estábamos viendo voy a seleccionar la imagen voy a guardarme la imagen me la pongo en pues aquí mismo en el escritorio de momento y voy a abrirla así que Command O o Control O me voy a abrir la imagen pulso abrir bueno observo en este caso que la imagen es mucho más grande que la imagen de destino vemos que esta imagen tiene 6300 por 4500 así que voy a hacer este lienzo más grande digamos que 6500 en píxeles 6500 por 4300 para intentar no sacrificar nada de la imagen original así que ahora selecciono todo edición copio y dentro de este archivo edición pego y tengo por tanto el fondo situado como capa 1 digamos avión grande tengo por aquí este avión así que lo voy a poner detrás de la persona y si nos fijamos incluso hemos tenido suerte coincide bastante ¿verdad? si nos fijamos cuidado con manceta lo que quiero mover es la persona voy a mover a la persona hasta colocarla donde vendría la cabina del piloto además puede ser razonablemente fácil de encontrar bien lo que quiero hacer ahora como podemos imaginarnos es trabajar un poquito más esta cabina y desde luego sobre todo crear una máscara por tanto al crear una máscara voy a hacer lo siguiente voy a crear una máscara para este objeto me aseguro que estoy dentro de la máscara voy a empezar a pintar encima de ella y dentro de esta máscara vamos a borrar por aquí fijémonos como en este caso estoy borrando pero estoy borrando seleccionando los píxeles correspondientes vamos a bajar un poquito más la opacidad ahí estoy borrando según los píxeles correspondientes a lo que sería el cockpit a lo que sería la cabina de este avión así que sigo borrando sigo borrando sigo borrando vamos ahora a ganar un poco de opacidad y al ganar un poco de opacidad pues tenemos ya ahí a nuestra piloto metida dentro del avión puede que esté un poco más alta que el piloto original puede que no lleve el casco que lleva el piloto original en definitiva me da un poco igual voy a bajarla un poco más para que esté un poco más acomodada tengo que fíjate que he hecho clic ahí en la máscara eso es muy importante tengo que actualizar la máscara cuidado vamos a hacer una pintura fina ahí refrescamos la cabina bien ahí lo tenemos y ahora bueno vamos a hacer varias cosas en cuanto a corrección de color en cuanto a corrección de color vamos a ver varias cosas vamos a ver varias cosas otra cosa que quiero hacer es un poco intentar como te diría yo quitar el piloto así que para quitar el piloto démonos cuenta como en primer lugar pues se pone por encima de la piloto déjame que duplique la capa lo voy a meter dentro de materiales originales y ahora bueno pues voy a usar incluso el dedo la herramienta de dedo emborronar para hacer lo siguiente al emborronar lo que quiero hacer es eliminar el piloto mediante mediante el duplicado mediante el emborronado de los elementos circundantes así que hago así voy a simular como que esto es la cabina y fíjate como el piloto prácticamente desaparece digamos si lo ves ahora lo verás mejor pero lo que he hecho es digamos emborronar todo aquello que correspondería con la cabina ahora otra cosa que voy a hacer para que esta persona esté mejor integrada dentro de lo que es el proyecto es trabajar un poco el color demonos cuenta como pues bueno prácticamente el color de esta imagen no tiene nada que ver con este color de aquí esta imagen del avión es completamente azulada la imagen de esta chica pues tira más bien hacia verdes así que voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar vamos a verlo voy a seleccionar con la varita mágica todo lo que no es esta chica a continuación lo que voy a hacer es invertir la selección para seleccionar solo la chica quizás se va a seleccionar algún pixel por ahí me da igual y lo que hago ahora es aplicar una serie de operaciones de trabajo con color como es por ejemplo pues el tono a saturación o el equilibrio de color así que por ejemplo selecciono equilibrio de color pero fíjate que estoy aplicando el equilibrio de color únicamente a esta máscara así que por ejemplo yo ahora digo que esto es más azul y fíjate como ahí lo tenemos fíjate como creo más incluso hacia lo que estoy haciendo como puedes ver es trabajar el color únicamente de esa capa bueno ves que la máscara en este caso me ha cogido también a la chica bien no pasa nada elimino un trozo de la máscara de la máscara para la corrección de color así que selecciono borro lo que no me interesa y asunto solucionado si ahora además quizás tal vez no sé puede ser que quiera también trabajar un poco el brillo contraste aunque la verdad es que así ya me va gustando bastante pero bueno pues voy a vamos a ver vamos a poner otra corrección en este caso de niveles sobre estos niveles quiero vamos a ver copiar a ver si me deja copiar y pegar no me ha dejado vale si deseo eliminar si deseo eliminar niveles voy a realizar otra vez una selección por varita otra vez selección invertir y voy a aplicar como te decía una serie de niveles ahí los tenemos con máscara para sobre los niveles ahora aquí los tenemos pues poder trabajar un poquito más la luminosidad así que por ejemplo quiero un poco más de contraste para poder simular como que la chica está mejor ahí dentro bien y una vez más verdad pues me voy a borrar afino afino la capa afino la máscara muy bien y por aquí tenemos ya verdad vamos a minimizar esto y tenemos un principio de fotomontaje original esto y de momento tenemos el fotomontaje de una persona aquí metida ahora viene una parte muy difícil déjame que vuelva a duplicar esta capa por si acaso y la vuelva a meter aquí dentro fíjate que en originales al final tengo un pequeño cajón desastre con copias de seguridad lo que quiero ahora es eliminar todo este fondo para poder poner mi propio fondo entonces bueno vamos a probar con varita mágica vale vale pero no vale venga vamos a ver contiguo una tolerancia de 16 suficiente y vamos eliminando vamos eliminando con el criterio de eliminar zonas próximas al avión pero intentar no eliminar el avión intentar que en una de estas varitas mágicas no nos carguemos accidentalmente algún trozo de avión que es muy fácil que pase vale las zonas periféricas no me interesan demasiado ahí creo que me he cargado un trozo de misil pero bueno más o menos me puede llegar a dar igual aquí tengo una zona como de montaña así que esta zona será difícil pero bueno vale al final con un poco de paciencia y con varita mágica se puede conseguir esto como te decía parece como zona de montaña esto es realmente una pintura vamos a verlo vamos eliminando como veis zonas periféricas al avión a ver a ver aquí vale y una vez que tengo esto no sé si me falta una aquí pero bueno si no luego lo duplico una vez que tengo esto pues voy a acabar voy a complementar con la goma de borrar por tanto todas estas zonas que me he dejado por aquí externas esta es un poco la idea pues las acabo de borrar si tengo alguna zona pegada al avión no me arriesgo y la quitaré con varita mágica todas aquellas zonas pegadas al avión mi recomendación es que no te arriesgues porque llevas las de perder así que ves por ejemplo esa zona se nota mucho cuando con la goma de borrar pues le pego algún pincelazo en ese caso pues siempre el pincel digo la varita mágica te va a dar mejores resultados que intentar borrar a mano a menos que seas un artista con el pincel o tengas una tableta digital y la tengas muy dominada vale pero al final como ves el resultado es aproximadamente así vamos a verlo vamos borrando de la misma manera que hemos borrado el contorno de la chica pues borramos igual el avión vale si hace falta si hace falta rebajamos un poco el tamaño repasamos ves como cuando voy cerca del avión me puedo comer trozos y vamos cuando menos trozos me coma mejor en este caso pues bueno también estoy trabajando como verás un poco rápido más que nada porque si tuviera que hacer esto como te diría yo con cuidado pues podría estar unas cuantas horas y el curso se nos iría pues prácticamente viéndome a mí hacer máscaras y tampoco es el objetivo así que una vez mostrado un poco el concepto pues te puedes hacer un poco la idea de que esto con tiempo y con cuidado pues finalmente acabamos la máscara pues con la máxima calidad posible ahora luego incluso siempre estoy a tiempo de volver a la varita mágica y acabar de limpiar me cargo una antena si es que eso es una antena que tampoco lo sé no es que sea yo un experto en aviación vamos a verlo cuidado ahí y bueno vamos pensando que es lo que queremos un poco poner de fondo de este avión así que no sé yo pondría por ejemplo un mar vamos a hacer así vamos a hacer así y yo creo que bueno ya casi lo tenemos vale digamos que ya tenemos el avión suficientemente separado a falta como veis de estos puntitos que pueden aparecer por aquí lo que quiero ahora es hacer poner un mar así que ¿qué dice aquí? vale no pasa nada voy a aprovechar también para hacer un corte y grabamos la segunda mitad del vídeo en otro vídeo no pasa nada no pasa nada no pasa nada Gracias.